Volvemos a la calle de Mendoza, volvemos aquí a nuestra ciudad de Buenos Aires. Está Malena de Pusita Corzoa. Perdón, perdón, perdón. Me encantaría estar de Mendoza igual, pero también me gusta estar acá en el piso con ustedes. Vamos a hablar de la vacuna, vacuna del dengue. Pensemos esto, con la situación que está sucediendo en todo el país, algunos sectores más críticos que otros, pero la invasión del mosquito y además la cantidad de días que faltan todavía, que vamos a ver por lo menos este despliegue. Uno está pensando en, bueno, ¿compro o no compro la vacuna? ¿Qué es lo que hago? Ayer estuvimos hablando con distintas farmacias, porque la pregunta es, ¿dónde lo puedo conseguir? Bueno, por ahora en vacunatorios privados, es decir, vas a alguna farmacia, podés conseguirlas. En algunas ya hay faltantes, faltantes en el sentido, bueno, evidentemente salieron todos a comprar la vacuna y están esperando a que reingrese para poder distribuirla. ¿Cuánto cuesta la vacuna del dengue? La vacuna del dengue se compone de dos dosis, dosis que vos tenés que darte. La primera, esperar tres meses y luego aplicarte la segunda para poder completar el esquema. Ayer llamamos, el promedio está en 70 mil pesos cada dosis. O sea, si vos vas sin la receta médica, si es que tenés algún tipo de obra social o prepaga, en total te sale 140 mil pesos. Estamos hablando de la vacuna Kudenga, del laboratorio japonés aprobado por la MAT. Esto ya está aprobado, recuerden que es para mayores de cuatro años y obviamente hay que tener en cuenta la población más vulnerable y tiene que estar, digamos, prescrita por un médico, si es que, por ejemplo, sos persona gestante. Ahora, si tenés algún tipo de prepaga u obra social, el descuento está del 40% en adelante. Sin embargo, si no la tenés, tenés que pagar directamente los 140 mil pesos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no está dentro del calendario de vacunación? O sea, esto uno debería pensar, bueno, el ADMAT lo termina aprobando, ingresa en el calendario. Bueno, la CONAIN, que es una Comisión Nacional de Inmunizaciones, lo que está diciendo es, y era lo que decía Antonio al principio sobre el virus atenuado, están esperando hacer las evaluaciones correspondientes para aprobarlo, no solamente en la Argentina, en las regiones más críticas, sino también a nivel regional. Por ejemplo, uno de los países más comprometidos respecto al dengue es Brasil. Todavía están en fase de prueba para hacer la aprobación. Entonces, en este caso, lo que creen o lo que consideran desde el Ministerio de Salud es que todavía no es momento de agregarla al calendario para poder, bueno, definirlo como vacuna obligatoria. Así que en este caso, si querés conseguirla, la podés hacer porque el ADMAT la aprobó si tenés que ir a algún tipo de farmacia, si es que está en las dosis. Lindo. No, no, es lindo el uniforme de San Sinano. ¿Te gustó, no? Bien. Y te digo que estoy. Claro, te buscaste los colores exactos. Igual yo iba, o sea, yo iba al marianista y éramos pica con el San Sinano. Así que estoy faltándole a mi colegio, pero bueno, no importa. Bueno, ¿nos vamos a la calle? Está hablando de dengue, no es este el caso, o no debería ser este el caso, pero mirala, Caro Suárez. Peor día de mosquitos en la Ciudad de Buenos Aires de toda esta invasión. Caro, vamos con vos y le agradecemos al vecino, además, ¿eh? No, no, un amor. Un amor, Luis, que me vino, me vio, en realidad nos vio de La Nación Más y dijo, ¿vos sos la chica de La Nación Más? Y me trajo un repelente, chicos. Me dijo, no, no puedo creer que no consigas. Hasta me dio el dato de a qué hora habré esta farmacia. ¿Se acuerdan que en la salida anterior yo le dije, estoy desesperada, no hay repelente? Y me dijo, no hay repelente en algún lugar. Sí, pero no tiene, Antonio. Ya fui a preguntar. Y mirá lo que tuve que hacer. Me armé un arma casera. Armas contra los mosquitos. Y voy a girar la cámara para mostrarte a mis compañeros. Mirá lo que es esto. ¿Qué es lo que son? No te puedo explicar lo que es trabajar en la calle. Estamos todos los colegas iguales. Sí, sí. Si no hay repelente y yo no tengo un espiral, ¿qué hago? Bueno, fuimos a cortar ramas de árboles. Estamos de la celda. Chicos, de verdad no saben lo que es. Nunca vi, nunca vi. Tengo 44 años, nunca me pasó esto. Me voy a hacer, les voy a contar una intimidad. En los huecos donde no salimos al aire, claramente somos seres humanos, desayunamos. Me agacho para cebarme un mate y me dice un compañero, salí de ahí que tenés. Literalmente una nube de mosquitos arriba de la cabeza. Pero me cambio de lugar y me persigue la nube. ¿Qué hago? Bueno, listo. Esta es mi nueva arma. Este es el mata mosquitos. Me mató el cámara. No, no, el cámara también. No, no, no. Están todos armados. Miren, ahí hay otro. A ver si giramos, se están espantando. Mirá, ¿ves? Uno le recomienda al otro. Nuestros colegas de crónica. Así estamos trabajando en la calle. Está camuflado el cámara. Está muy bien. Bueno, es efectivo. No, no saben lo que es. Efectivo. Y bueno, por lo menos la nube de mosquitos que yo tenía hace un rato, yo creo que si no salía de esa nube, los mosquitos me llevaban así en andas a Carito Suárez. No, no, no saben lo que es. Sí. Nunca visto. Y los lugares donde hay basura acumulada. Así que bueno, me van a ver así toda la mañana. Esto, pero está peor que en su peor momento de La Plata, al comienzo de semana. Está al comienzo. Está peor. No, es tremendo. Por eso yo les hacía la comparación, y acá me pongo seria, digo, martes, La Plata, muchísimos mosquitos. Me pongo repelente, salgo de mi casa a las 4 de la mañana. Hicimos el móvil, si no me equivoco, a las 6. Me puse en medio de esta nube de mosquitos, los mosquitos, ninguno, no solo que no me picaban, sino que ni siquiera se posaban en la ropa. Claro. Hoy no solo me pican con dos posturas de repelente, sino que además se posan en toda la ropa. O sea, son atrevidos. Son atrevidos. Los chicos son muy atrevidos, Dios mío. Y parece que van adquiriendo inmunidad. Bueno, sí. O sea. Sí, pero aparte lo que decía temprano. Es cierto, vos te pones repelente, salís y no pasas. Tenés que volver a poner. Sí. En el momento. Y tenés que llevarlo encima porque cada tanto tenés que, no es que te dura 4 horas, 6 horas el repelente. Nada. A la hora tenés que volver a aplicarte. Antes, sí, antes. Si estás en una zona de invasión de mosquitos, son insoportables. No sé hasta cuándo, a ver, dijeron 10 días. Pero el problema es que ahora, por ejemplo, te bajó un poco la temperatura, tenés algún pronóstico de lluvias, ponele que no llueva. El lunes hay lluvias y casi te diría con seguridad va a llover porque están todos los modelos meteorológicos el lunes confirmando la lluvia. Y después tenés martes, 28 grados, miércoles 30, jueves 31 grados. Caldo de cultivo. Claro. Entonces no se ve mucho la posibilidad de que se termine rápido esto. Lamentablemente para los chicos, además que tienen que empezar las clases, va a ser insoportable. Ah, eso va a ser imposible. Ahí sí que tenés que mandarlos con el repelente sí o sí. Claro, eso también van a estar atentos los colegios. Y los colegios también. Tengan repelente a mano los colegios. Bueno, Caro, te dejamos con la ramita. Sí, con el arma natural. El mata-mosquitos. El mata-mosquitos. Ya está, lo bauticé el mata-mosquitos. O el espanta-mosquitos. El espanta, sí, el espanta. Gracias, Caro. Volvemos con vos en un rato. Hasta luego. Bueno, ¿cómo está la ciudad de Buenos Aires a esta hora, más allá de la enorme cantidad de...